Tienes que tirar la estructura para arriba que si no te va a bajar. Tienes que intentar cogerla. Tienes que tirar el grupo. ¡Ahhh! 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 La tiraba hasta arriba. ¡Ahí está recomendado. Si lo coge... Si lo coge. ¡�atrote solo! ¡bara no tiene espacio! ¡ool Curtis! ¡Ah, que portanta ya! Para todo aquel lado... ¡Es porque una peli! ¡UUUUG lui!! ¡Timeuchen donde está al embarque! ¡Gracias! ¡Gracias!